Atención, si usted es receptor de las ayudas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, ya sea 120 a los 65, Ángel Guardián, sepa que viene este último pago. La Secretaria General del Ministerio es Darianara Cáceres y aquí está. Bienvenida. Muy buenos días. Estamos en el cuarto pago dentro del calendario de pagos para los programas de transferencia monetaria condicionada que iniciaron desde el 16 de este mes hasta el 27. Entonces estamos en este proceso de pago a través de la clave social, los ATMs. Los ATMs. ¿Han funcionado bien los ATMs? Porque al principio había cierta reminiscencia de los señores. Ha sido un mecanismo muy positivo, más fácil de bancarizar también a nuestros beneficiarios y que de una manera u otra ellos puedan recibir este acceso sin la complejidad de tener, que hacer un desembolso en efectivo, que sí se hace, pero en las áreas de difícil acceso y que ese ya también tiene una planificación, un calendario que ya fueron entregados estos beneficios. Ok, 120 a los 65, ¿cuántos receptores son los que hay de él? Eh, no quisiera precisar, pero entre los tres programas, entre Ángel, Guardián, Red de Oportunidades y 120 a los 65, estamos hablando de 197 mil beneficiarios. Ok. Un desembolso de 49 mil dólares entre los tres programas. 49 millones. Eh, perdón, sí. 49 millones. Perdona, 49 millones, sí. A ver, Red de Oportunidades es el que se le da a las madres para que lleven a vacunar a los niños. Así es, que tiene un, digamos, un compromiso de acompañamiento familiar en el que también la madre de familia tiene que llevar a sus hijos a la vacunación, tiene que documentar con el boletín escolar de que los niños están asistiendo al colegio y también una vez terminado también este proceso, ellos tienen como etapa final entrar a lo que es la llamada inclusión productiva, de manera que no es un programa que tiene que ser de manera permanente en el tiempo, sino que ella conlleva una salida de manera que, exacto, pero que la persona tenga un nivel de producción que pueda... Y esto, la Red de Oportunidades es para todo el país o solamente para las comarcas indígenas? Porque ahí es donde está la mayor parte del... Es donde está la mayor parte, pues entendemos que en el área comarcal, en las tres comarcas, es donde se presenta la mayor cantidad de índices de pobreza multidimensional, pero la Red de Oportunidades está a nivel nacional, igual que los demás programas. Igual que los demás programas, así que ya saben, desde el 16, entonces ya están haciendo este desembolso. Así es. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad de esta entrevista, es porque en este mes de diciembre todos somos sujetos o víctimas de robos, atracos en las calles, pero nuestros adultos mayores que reciben el beneficio de los 120 a los 65, los son todavía mucho más vulnerables y, por lo tanto, nosotros le pedimos a la comunidad, sobre todo a estos familiares que acompañan a este adulto mayor a que tomen las medidas de precaución. A los adultos que, por favor, no estén entregando el número de PIN de su tarjeta a personas desconocidas, ni cualquier servidor público, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social están debidamente autorizados para dar la orientación que se requiere por, de repente, no saber usar adecuadamente el sistema. Y pedimos que aquellas personas que han recibido el beneficio y de una u otra manera han ya mejorado su condición, que puedan acudir a las oficinas para realizar su recertificación y con esto, entonces, dar oportunidad a otros. ¿Eso se paga cada tres meses? Sí, cada tres meses se hace el pago, son cuatro pagos en el año, el calendario. Bueno, ya saben, entonces, usarlo con moderación. A esos pobres señores siempre les aparecen un montón de familiares ahora para diciembre. Totalmente. Y las medidas de seguridad, que son propias de toda la época del año, pero en este mes, sobremanera, quisiéramos que tengan un poquito de mayor cuidado del que lo tienen durante los demás pagos también. Así es. Dayanara Cáceres, secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social.